Saludos muchachos, vamos ya un ratillo. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez que es el alma? ¿Qué hay más que esto que vemos? Ya digo, nosotros las personas o cualquier ser vivo. Incluso me atrevería a decir cualquier ser que nosotros creamos vivo o cualquier ser inanimado. Porque a la final, daros cuenta que todos los elementos están compuestos, todos los seres que conocemos, todos estamos compuestos de electricidad. De átomos que son electricidad, desde una piedra hasta nosotros mismos. Uno de los descubrimientos, uno de los experimentos científicos, que nos pueden dar un apuntillo sobre ese alma. Ese aura que vemos, por ejemplo, en la mitología de ciertas religiones, ese aura que cubre, por ejemplo, a santos y demás. Ese aura, en realidad, ya digo, quizás no la tengan solo esos santos o esos... Quizás la tengan hasta eso, hasta las piedras, hasta cualquier hoja de una planta. Al igual que nosotros mismos. Hay un experimento, por decirlo de alguna manera, que da lugar a la llamada foto Kirlian, fotografía Kirlian. La foto Kirlian es, bueno, pues, mediante la exposición a ciertas ondas electromagnéticas, cierta fuente de energía, sobre cualquier, digamos, objeto. Ya digo, lo podéis mirar por ahí, no me voy a extender en puntualizar en eso. Eso, bueno, a través de un, digamos, de una extraenergética, pues, se hace una fotografía en la que se ve, digamos, esa aura. Ese aura que rodea a las personas. Se ve una energía que a simple vista no podemos ver. Es como, podríamos decir, una de las energías o las ondas electromagnéticas que emitimos, vista desde otra, con otro tipo de percepción, otra lente, digamos. Esta fotografía, Kirlian, digo, ya, ya digo que nos deja diferentes puntos de vista por analizar. Por ejemplo, daros cuenta que cualquier, eso, cualquier, por ejemplo, ser vivo, cualquier persona, emana diferentes energías, emana diferentes. Por ejemplo, ahora estoy hablando, emito ondas de sonido, emito ondas de calor, ondas que no podemos ver. O sea, el sonido y la calor no la podemos ver. Por ejemplo, el que está impedido de oído no percibe el sonido. El que está impedido de visión no percibe, digamos, la luz. Pero siempre tiene otros niveles de percepción. A los que, vistos que eso le falta alguno, le podría añadir más niveles de percepción. Pues, digamos que, diferentes experimentos, al igual que diferentes lentes que nos pueden mostrar la imagen, digamos, en infrarrojo, la imagen térmica, la imagen en, digamos, la imagen que vemos de que hacemos una fotografía en rayos X. Y en la que vemos, por ejemplo, digamos, el esqueleto, pues al igual, al hacer una fotografía aquí ya, vemos otra cosa que no vemos, al igual que los huesos no los vemos a través de la carne. Pues no la vemos esa energía, normalmente, aunque bueno, hay por ahí, lo que siempre os digo, información sobre supuestos casos de gente que ve el aura y tal, pues ya sabéis, hay así. La verdad y la mentira, hay una delgada línea. Pero lo que sí es cierto es eso, es que mediante un tipo de, digamos, de lentes distintas y mediante la exposición a una fuente de energía distinta a la que nosotros, eso, se expone, por ejemplo, ahora las paredes están expuestas a la luz blanca, pues reflejan, digamos, estos dibujos. Si estuvieran expuestas a la luz negra, sería otro dibujo, como por ahí tengo algún vídeo de los antiguos en los que muestro, bueno, los distintos colores que en negativo y en luz normal puede tener un foco en la noche. Lo oscuro se ve luminoso de una forma y lo luminoso se ve oscuro de la otra, o sea, es así de fácil. Pero ya digo que todo esto nos abre un abanico de posibilidades, valga eso, aunque sea una frase repetida. Nos abre un abanico porque, daros cuenta, que hacen muchos experimentos, o sea, los científicos hacen, al margen de los cuatro apuntillos que nos dan, eso, el que le gusta investigar. Los que se nutren simplemente de los medios oficiales, pues eso que os cuento. Mucha censura que los medios oficiales de muchas formas ejerce, pues no cogen esa información, pero es que el nivel de percepción de todo lo que envuelve nuestro mundo, al conocer unas cosas y no conocerlas es totalmente distinto, o sea, te cambia porque en realidad es que es eso. Ves que hay mucho más por descubrir y por ser, por llegar a ser de lo que nos muestran. Ya digo que entre los distintos experimentos estos que hacen los científicos, bueno, unos con unos fines, otros con otros, ya sabéis, habrá gente que tenga un corazón así de grande y todo lo de, incluso jugándose su misma vida, como ya os he comentado, con algunos científicos de estos de las energías, que, bueno, de que empezaban a alargar sobre energías baratas y, o quizás, incluso gratis, pues bueno, primero se les demonizaba, pero curiosamente luego desaparecían, no eran asesinados, algunos desaparecían y otros, bueno, morían sospechosamente. Es la historia del mundo, ya sabéis. Lo que os digo, uno de los experimentos que también hacen, al igual que esta foto Girlian, enviando energía, irradiando ciertas energías sobre una u otra cosa, es un experimento que es muy repetido por todo el mundo a diario, digamos, entre nuestras propias narices. Ya me lo comentaba el amigo Caracolillo, que me echara un chascarrillo sobre esto. Ya sabéis que hago lo que puedo, voy aquí haciendo, bueno, que os voy a contar. Los alimentos, la mayoría de los alimentos que hoy conocemos, al margen de que están manipulados de muchas formas, por ejemplo, muchas frutas y verduras y muchos otros alimentos, están expuestos a una radiación, o sea, no es que estén expuestos a la radiación que conocemos o a cosas de las que siempre hablamos, como venenos de distintas formas y tal, no. Están expuestos a una radiación, o sea, adrede, o sea, los exponen adrede a un tipo de radiación para que duren más esos alimentos, para que, o sea, por ejemplo, una fruta, para que tarde menos en podrirse. Emiten, o sea, ponen a esa fruta, a esa fuente electromagnética de rayos gamma, para más señas, es una de las formas, normalmente existen varias formas de eso, de radiación, y una de ellas es mediante rayos gamma, ya sabéis, eso son cosas para mirarlas de unos y otros investigadores y cada uno saca sus propias conclusiones, pero ya digo que estos rayos gamma lo que hacen es, supuestamente, pues matan, o sea, eso de un plumazo a hongos, bacterias y demás que influyen, por ejemplo, en la pudrición y en la aceleración de la maduración de las frutas, entonces evitan, o sea, como retrasan su estado de descomposición, porque matan los agentes patógenos, digamos, que hacen que se pudra esa fruta, ya digo, al menos lo retrasan, o sea, eso es una cosa que la hacen hoy en día con muchos, 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 muchos alimentos. Hay alguna investigación que, bueno, dice que puede haber algún tipo de sustancia de las que se producen con esa irradiación que puede ser cancerígena. Otros estudios dicen demostrar lo contrario, ya digo, hay información para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que me viene a la cabeza la comparación con el asunto que hemos hablado antes, o que he hablado antes, o sea, daros cuenta que estos rayos gamma inciden de forma puntual en la vida de esa fruta, como ejemplo. Dicen que en el resto de la fruta no influye, bueno, eso es muy relativo, porque a la vez reconocen de que, bueno, eso, se producen diferentes procesos químicos y demás, o por decirlo de alguna manera, que llevan a, por ejemplo, a que aparezcan nuevos sistemas de vida, o sea, son nuevos sistemas de vida, nuevos elementos que, como siempre os digo, por ejemplo, cualquier piedra expuesta a una temperatura u otra da uno u otro resultado, pues igual pasaría, por ejemplo, con esto que os estoy diciendo. No sería igual una fruta no expuesta a que una fruta expuesta a, porque produce elementos que, en principio, dicen que no son nocivos, pero ya digo, hasta un punto podemos vislumbrar que esa versión de la noticia puede estar un poquito equivocada. ¿Por qué? Daros cuenta que hoy en día, al margen de esa manipulación que estamos hablando, existe, bueno, la manipulación genética que todos conocemos de los transgénicos, de la que, bueno, hay quien defiende sus beneficios, aunque no conozca sus prejuicios, y hay quien insiste en sus prejuicios ante todo, porque sus beneficios se podrían obtener de otras formas, con otros sistemas distintos. Daros cuenta, ya digo, que mucho, al margen de, bueno, diversas formas de manipulación, muchas de las formas que tienen de manipular, por ejemplo, los alimentos transgénicos, las semillas, por ejemplo, y demás, es meterle genes de otro ser vivo. Por ejemplo, hay alimentos, hay semillas que llevan un gen del escorpión, o sea, una parte de la genética del escorpión es introducida en esa semilla, o sea, esa semilla ya es, como siempre os cuento, o sea, al juntarse dos, aunque sean de la misma planta, si son dos genéticas distintas, dos razas distintas, porque una esté acostumbrada a un clima y otra otra, nace otro ser vivo distinto, al igual que con las personas, o sea, un padre y una madre son cada uno de una forma, pero es que el hijo luego también es totalmente distinto, porque es, si bien lleva una parte de cada uno, también lleva una parte mezclada que los hace totalmente diferentes a sus congéneres. Ya digo que, ¿qué efecto tienen esas energías, esas radiaciones, gamma, en, por ejemplo, en esos genes del escorpión? ¿Cómo mutan esos genes del escorpión? Porque de eso no nos hablan nada. O, por ejemplo, estas piscifactorías y demás que dicen que hay, sobre las que hay información, en la que la manipulación genética que sufren ciertos pescados, que quizás son estos que compramos tan baratos, porque son más asequibles, pero son muy hermosos y, bueno, y muy bonitos y tal, pero que poco tienen que ver en eso, en, luego de que lo comes con la textura y la tal del producto, o del animal original, por ejemplo, cualquier pescado de alta mar, pescado mucho más caro, que eso se viene de las piscifactorías, estas piscifactorías que son, eso, productoras en masa, pero, al margen de eso, daros cuenta que hay información en la que revela, sí, quizás muy censurada, hace años, incluso hubo algunas revistas muy prestigiosas, con bastante influencia en la sociedad, que eso, que fueron desarboladas de la noche a la mañana, ante la información que estaban dando sobre el tema este de los transgénicos, lo que hace ya, eso, 15, 20 años, se estaba moragando con el tema este de los transgénicos, no solo al nivel que conocemos, ya digo, porque daros cuenta que incluso todas estas piscifactorías quizás estén un poquito, ya digo, según algunas informaciones, yo mi nivel de comprobación en estos temas es, ya sabéis, enlazar información y cada uno hacer lo propio y sacar vuestras propias conclusiones, pero lo que sí os digo es eso, al margen de que están manipuladas de mil formas, es que incluso hay pescados de estos, por decirlo de alguna manera, que están manipulados genéticamente, metiéndoles un gen, no de un escorpión, sino nuestro, o sea, del humano, o sea, al comer ese pescado, en parte nos estamos convirtiendo un poco en caníbales, porque estamos comiendo un gen nuestro, además de adulterado, porque está mezclado con, digamos, con otro animal, o sea, ahí estamos haciendo lo que, luego otras historias nos contaban de la antigüedad, de todo esto de los Anunnaki, todo el rollo ese, que ya tocaremos, ya sabéis, si yo todo ese tema lo llevo de otra forma distinta a lo que, más o menos, aunque también con datos que, eso, que lo relacionan, pero bueno, ya ese tema ya lo tocaré, de que lo tenga que tocar o de que, bueno, de que toque, pero es lo que os cuento, o sea, nos estamos convirtiendo en lo mismo, cruzamos incluso animales con nosotros mismos, para luego comérnoslos, ¿qué influencia tiene eso en nosotros? ¿qué influencia tiene en esos, esa genética de que sufre estas irradiaciones de, por ejemplo, rayos gamma? Esa es la genética que va quedando de nosotros y la que va evolucionando, que nadie la tiene que ver con la que somos naturalmente, o sea, si yo estoy hinchado de comer cosas que tienen el gen de un escorpión, aunque no coma el escorpión, estoy comiendo esa genética del escorpión, esa parte, y esa parte, influye en mi genética y en mi evolución, es como las plantas, según las alimentes con qué tierra van a salir de una forma o de otra, o sea, si una planta quiere tierra alcalina y le das tierra ácida, pues va a salir una planta súper estropea, que no va a valer para nada, o incluso va a morir a destiempo antes de dar el fruto que tiene que dar, o sea, son innumerables posibilidades, lo que sí es cierto es que, bueno, todos los temas nos ocultan bastante, daros cuenta, por ejemplo, el tema este de los rayos gamma, para que ahora veáis las relaciones que hay, por ejemplo, con el tema que hemos tocado de la fotografía que hundian y tal, las energías, lo que producen, lo que pueden producir, sobre los efectos que pueden producir sobre nosotros, sobre el medio ambiente, sobre, no sólo lo que vemos a nivel de percepción de lo que nos cuentan, de los elementos básicos, es que estos echan veneno aquí y matan a estos, pero es que no es sólo eso, es la influencia que luego tiene esa alimentación, esos alimentos que están en suelos contaminados, esos peces que están en mares y en ríos y lagos contaminados, de mil formas, ya digo, es, ya digo que esto es muy curioso, porque daros cuenta que estos rayos gamma hay una cosa muy peculiar, los rayos gamma normalmente, bueno, nos los explican de muchas formas, pero una de las particularidades es que se producen, por ejemplo, en, digamos, en el espacio exterior, en temas de estrellas y historias de estas que nos cuentan, ya sabéis que yo todo eso lo miro de otra manera, el caso está en que todos esos rayos gamma, o sea, los rayos gamma son, al hacer eso con las frutas, las irradiaciones estas, los rayos gamma es que son los que, digamos, más de los que conocemos, no sé si se me pasen, al menos de los más conocidos, los rayos gamma, los beta, los alfa, la luz ultravioleta, tal, tal, o sea, los rayos, digamos, gamma, al incidir sobre cualquier cuerpo, son, penetran, por ejemplo, más que los rayos alfa y los rayos beta y todo esto, o sea, los rayos alfa, en realidad, atravesarían hasta una capa, cierta capa, un poco, de una densidad un poco apreciativa, de plomo, o sea, un búnker de plomo y hormigón, los, por ejemplo, de acero y hormigón, lo atravesarían los rayos gamma, por ejemplo, llegaría hasta lo más profundo de cualquier célula, los rayos gamma, pero, curiosamente nos cuentan que los rayos gamma que atraviesan eso, el espacio exterior, daros cuenta que nos dicen que esa fotografía Kirlian en el vacío no emite ese aura, claro, es que según el medio en el que efectúes una acción, el nivel de percepción será uno u otro según las energías que lo ordenen, pero además eso es imposible de lo del vacío, o sea, el vacío no existe, al margen de todas estas películas que nos cuentan que si los filamentos de no sé qué, que si las no sé qué, de no sé cuántas, daros cuenta que el espacio no puede estar vacío porque todas las ondas electromagnéticas en forma de, por ejemplo, rayos gamma, rayos beta, rayos alfa, rayos ultravioleta, o rayos de luz blanca que supuestamente, o sea, atraviesan, los rayos de luz blanca atraviesan todo el espacio vacío, dicen que no está vacío porque simplemente las ondas electromagnéticas que se desplazan en él, de todas esas luces y rayos que os he dicho, llenarían ese espacio, o sea, ese espacio no está vacío, eso de momento, porque al haber ondas electromagnéticas hay electricidad, y ya sabéis que la electricidad, según el nivel de percepción que tengamos, puede ser eso, materia o no, verlo o no verlo, apreciarlo o no apreciarlo, pero ya digo, que estas ondas, rayos gamma, nos dicen que, aunque atraviesan el plomo, el hormigón y tal, cualquier célula profundiza, dicen que estos rayos gamma, al llegar a la atmósfera, como que no la pueden atravesar, se pierden en la atmósfera, sin embargo, la luz blanca, si atraviesa el espacio exterior, por supuesto, atraviesa todas las capas atmosféricas, que son prismas de distintos colores, como ese que forma la capa de ozono de plasma, de kilómetros y kilómetros de plasma azul, que bueno, sabemos que la luz, al atravesar un prisma de, o sea, incoloro, daría los colores, pero al ser el prisma de uno u otro color, en realidad lo que daría sería ese mismo color, o sea, seguramente si viniera una luz, digamos, del exterior, las ondas electromagnéticas, la parte de luz blanca que llegase, digamos, a las capas atmosféricas, al atravesarla, esa luz blanca, esas capas, por ejemplo, de azul, ese prisma azul que sería la capa de ozono, nos daría una luz azul, o sea, no serían estos colores, o sea, son, lo que siempre os cuento, un mundo de incoherencias que nos cuentan, que analizándolas, un poquito, sin ser especialista en nada, ya sabéis que todo esto son una especie de cuentos que os cuento, basados en datos que de una u otra forma nos quieren ocultar, ya digo, todo el trabajo que hay sobre los transgénicos censurados, periódicos, revistas, incluso revistas, que eso, llegaban y toda una tirada de una edición desaparecía en la misma imprenta, ya sabéis, hay información de toda, y gente que denunciaba, al igual que mostraban energías, pues eso, se han mostrado, eso, los prejuicios de todo el tema este de los transgénicos y demás, y también ha habido desapariciones por esto, y muchas, lo que pasa es que eso, nos hacen importante a cada uno una cosa, y si bien unos con más razón que otros, todos gritamos en nuestro corral particular, donde nos identificamos con una u otra insiña, color o condición, odiando a todos los que no son de nuestra misma condición, ya digo, hay voces que gritan, como estas mujeres que piden por su propia decisión sobre su propio cuerpo, y hay gente que grita porque dice que la han engañado a su equipo de, no sé qué, deporte, o algo por el estilo, y todos gritan igual, y todos, todos se quejan igual, todos hacen el mismo ruido, y esa es la forma de eso, de esconder lo que todos deberíamos de buscar, y gritar juntos, muchachos, la libertad, y quizá todos estos alimentos, todas estas historias, nos quieren quitar un nivel de percepción de la realidad, que quizá nos daría esa libertad, que ya no nos podrían quitar los manipuladores de realidades, venga muchachos, somos uno, soy otro.